A esta hora quiero saludar en los estudios de los desayunos de 24 horas en Quito al asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes, a las órdenes. Bueno, están regresando prácticamente hace unos días de esta vacancia legislativa y me imagino a poder dar trámite a temas que quedaron pendientes previo a ese receso. ¿Cuáles serán aquellos temas prioritarios que comenzará ya a evacuar la comisión que usted preside? Bueno, en medio de la vacancia legislativa nosotros hemos estado tratando determinados temas como el referido del día de hoy que tiene que ver con la contratación por parte del BIES a Seguro Sucre para que cubra lo que significa el desgravamen, que los afiliados que acceden a préstamos quirografarios lo hacen cuando obviamente se trata de cubrir determinados siniestros que se podrían dar durante la vigencia de un crédito hipotecario. En ese sentido, nosotros hemos solicitado información ya porque nos parece absolutamente irregular y nos sorprende de que siendo el Seguro Social la institución que tiene la obligación de precautelar los derechos de los afiliados, no es posible que haya procedido a contratar con Seguro Sucre a pesar de que la oferta presentada por ellos es 13 millones mayor a la oferta que le sigue. Pero no únicamente eso, existe un hecho absolutamente grave y que se debe de considerar. Mire, ¿qué es lo que dice el artículo? De acuerdo al reglamento interno del BIES, en el artículo 34, inciso F, referente a las prohibiciones, se establece que el BIES tiene prohibido operar en forma directa o indirecta con quienes se encontraren en mora de las obligaciones contraídas para con el BIES o el banco del BIES o quienes mantengan litigios pendientes con ella. ¿Qué es lo que sucede? Seguro Sucre mantiene una deuda de 62 millones de dólares desde el 2015 hasta el 2019, que corresponde a la cláusula o a la prima de buena experiencia del 2015 al 2019 y a la devolución del 8% por el uso del canal comercial y gestión administrativa por parte del BIES para la ejecución de este contrato. Es decir, tenemos a una empresa que acaba de contratar con el BIES a pesar de estar moroso y además de eso, contrata por un monto superior a 13 millones a la oferta que le sigue. Ese monto, ese costo, ¿a quién se traslada? Se traslada a los afiliados que acceden a un préstamo hipotecario. ¿Cómo es posible que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realice una acción de esas características que va en perjuicio de sus afiliados? Bueno, y efectivamente usted envía un oficio, una especie de oficio el 22 de agosto pasado al señor Paul Granda, presidente del directorio del BIES y del consejo directivo del IES, pidiendo una serie de explicaciones en torno a la adjudicación de este contrato. ¿Recibió ya respuestas dando las respectivas explicaciones que usted solicita? Mire, no he recibido aún ninguna respuesta. Aspiro que lo hagan en los próximos días. De no ser así y de si su respuesta no es satisfactoria, les convocaré tanto al gerente del BIES como también al presidente del consejo directivo del IES para que comparezcan a la Comisión de Participación Ciudadana y den explicaciones sobre este hecho. Miren, aquí lo sorprendente del caso, lo sorprendente del caso, es que en la misma acta de calificación de propuestas, en la misma acta, aquí está la parte pertinente, en donde se señala, adicionalmente se observa que de los índices económicos presentados por las empresas participantes, se puede visualizar que los índices de endeudamiento, morosidad y de gastos de la compañía Seguro Sucre S.A. son mayores que los mismos indicadores de la compañía Hispana de Seguros S.A. ¿Cómo es? Pero entonces, ¿cómo se puede entender que se haya adjudicado un contrato a una empresa que ya tiene una deuda de 62 millones de dólares, que eso quiere decir que no ha cumplido con lo que estaba estipulado en un contrato que se mantiene firmado, y que ahora se le adjudique un nuevo contrato y por pólizas de seguros que guardan relación con incidentes como incendios y otras líneas aliadas para proteger a quienes recurran a un préstamo hipotecario? ¿Cómo explicar esa situación? Sí, eso es lo que precisamente no entendemos. Eso es lo inentendible, lo inexplicable. ¿Cómo es que ellos, señalando aquello en la misma acta, en donde que se hace la calificación de las propuestas, señalando que los índices de morosidad, de endeudamiento son mayores, y existiendo disposición expresa en el sentido de que el IES o el Banco del IES no pueden contratar con empresas que mantengan endeudamiento, ¿cómo es que lo hacen? Pero no es únicamente solo ese hecho. La deuda de seguros Sucre con el IES no es un hecho aislado, sino también existen otros hechos, y yo tengo aquí un reclamo presentado por la señora Rusko, manda a Padilla Salas a seguros Sucre, por efectos precisamente de ese seguro, de seguro Sucre, que ella teniendo enfermedad catastrófica, debidamente establecida, presentando todos los requisitos, seguro Sucre se niega a cubrir la póliza correspondiente, no lo quiere hacer, se niega. La superintendencia de bancos con este documento le requiere y le da un plazo de cinco días para que responda a esta reclamación, pero hasta el día de hoy seguro Sucre no ha dado respuesta, por lo que además la superintendencia de compañías debería de resolver de manera inmediata con los documentos que existen en el proceso y que se refieren fundamentalmente a la reclamación. Es decir, los afiliados que deberíamos de estar protegidos por seguro Sucre, en estos momentos nos encontramos más desprotegidos y nos encontramos más desprotegidos en la medida en que el BIES ha procedido a contratar una póliza precisamente con una empresa morosa, con una empresa que no tiene el nivel de confiabilidad que se requiere para este tipo de actos, para este tipo de acciones. Estamos hablando de un contrato de alrededor de noventa y cuatro millones de dólares. Ahora, a usted le quedan dudas si este proceso se realizó apegado a la ley orgánica del sistema de contratación pública. Se lo pregunto porque incluso en ese oficio que usted le envía al señor Paul Granda le pide que se certifique si efectivamente se realizó de esta manera el proceso e incluso si fue consultada a la Procuraduría. Tenemos algunas dudas al respecto. Sin embargo, de que ya obviamente hemos accedido a determinada documentación, las dudas que se generan son mayores mientras más documentación tenemos. En ese sentido es que estamos requiriendo esa información que hasta el día de hoy no ha sido respondida y esperamos que en los próximos días lo hagan aquí que no vengan con el pretexto de que no son sujetos de juicio político, pero sí son sujetos de fiscalización y obviamente desde la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social nosotros estableceremos y activaremos los mecanismos de fiscalización y control político en este caso fundamentalmente con la Superintendencia de Bancos que es el organismo que tiene los mecanismos de control para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES. En todo caso, yo estoy a la espera de que se nos remita la documentación correspondiente porque nos parece un hecho no únicamente inusual, sino un hecho absolutamente irregular y que nos llama la atención poderosamente cómo es que se adjudicó este contrato, cómo es que se firmó este contrato y cómo es que no se respetaron normativas del propio Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ahí, ¿cómo podría incidir en este punto si es que se hizo la consulta respectiva o no a la Procuraduría General del Estado? Desde luego que los criterios de la Procuraduría General del Estado son vinculantes y en ese sentido, si no existe un criterio al respecto y se procedió a la firma de este contrato, existirían responsabilidades. En el camino es en donde vamos a establecer qué tipo de responsabilidades existieron y también, si los organismos de control correspondientes han conocido de estos hechos, han activado alguna acción sobre estos hechos, han realizado determinado pronunciamiento, porque obviamente esto le corresponde de manera fundamental a la superintendencia de bancos. Pero usted ya decía que la oferta presentada por Seguros Sucres versus los otros ofertantes es 13 millones de dólares superior y que por eso eso también crea ciertas dudas de cómo se adjudica una empresa, un ofertante que tiene una propuesta más cara y que eso iba a redundar en aquel afiliado. Es decir, ese valor tendrían que cobrárselo dentro de esa cuota que paga aquella persona que solicita un préstamo hipotecario. En este caso, ese valor sería recargado en esa cuota mensual, considerando que ese afiliado hace hasta un esfuerzo muchas veces por endeudarse para adquirir una vivienda. Mire, de hecho que nosotros no estamos en contra de que se contrate este seguro de desgravamen. Es necesario, es indispensable. Si aquello hubiera ocurrido, la situación que se dio en las provincias de Manaví y Esmeraldas en el terremoto, realmente muchos propietarios de viviendas que han hecho créditos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hubieran accedido a ese seguro. Está bien que se lo haga durante el tiempo que se mantiene un crédito, pero obviamente, si se hace un contrato más caro de lo que se debería de hacer, ese costo se lo traslada a los afiliados. Los afiliados que acceden a un crédito hipotecario son quienes tienen que pagar ese monto. En ese sentido, lo que está haciendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco es más bien afectando a los afiliados, a los afiliados que con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, acceden a un crédito hipotecario para adquirir su vivienda y que, además del pago, en muchos casos oneroso, en el tema de los intereses, tiene que hacer el pago de este seguro y que, en este caso, tendría que hacerlo en un monto mayor porque, precisamente, el Seguro Social, a través de su banco, hizo la contratación con una empresa que ofreció esos servicios con un monto mucho más alto. Pero no únicamente eso. Se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones que se podrían derivar por cualquier hecho que se dé. Se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque se está contratando con una empresa morosa, con una empresa que tiene morosidad, con el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no en 20 mil dólares, no en 30 mil dólares, en 62 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que, violentando la propia normativa, se contrata con una empresa de seguros de las características que he mencionado, afectando directamente los derechos de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Ahora, pero usted no es el único que pide explicaciones desde la Asamblea Nacional. El asambleista Jimmy Candel también solicitó el pasado 8 de agosto al presidente de la Asamblea que se solicite la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, incluso del superintendente de compañías, valores y seguros, para que documentadamente explique y demuestre acciones de control ejercidas hacia esta compañía de seguros, Seguros Sucre, que han sido denunciadas por miembros de la tropa de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, de otras compañías, también instituciones del Estado, más bien en el campo petrolero, eléctrico, de comunicaciones, que tienen demandas por valores que no han sido cubiertos. Van a unificar en este sentido la petición de explicaciones para realizar una sola acción dentro de la Asamblea, porque, como ya digo, desde la Comisión de Participación Ciudadana se genera una acción por un tema específico, pero acá hay otro pedido de otro asambleista que también solicita. Se rindan explicaciones. Bueno, el día de hoy he exhibido un hecho, además, de incumplimiento por parte de Seguro Sucre. Existen otros casos más, una infinidad de casos más, pero esta respuesta lo tiene que dar la superintendencia de compañías y seguros al respecto del cumplimiento de las obligaciones que tiene Seguro Sucre, Seguro Sucre, para con muchos beneficiarios y tienen que dar una respuesta y una respuesta que satisfaga al país y satisfaga a quienes están siendo perjudicados, en este caso, por Seguro Sucre. Este es un caso diferente. ¿Por qué? Porque nuestra acción se centra fundamentalmente en lo realizado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ellos, protegiendo a sus afiliados, protegiendo el propio patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no podían contratar con una empresa de estas características, con una empresa que tiene cuestionamientos de morosidad. ¿Y hasta cuándo va a esperar la respuesta por parte del señor Paul Granda a todo lo que usted ha solicitado se certifique para garantizar la transparencia y la adjudicación de este contrato? Mire, no va a ser más allá de los 15 días que esté establecido en la ley. De manera inmediata solicitaremos la comparecencia en la comisión si no nos satisface las respuestas o si la respuesta no llega del gerente del IES, también del presidente del consejo directivo del IES y de la señora superintendenta de bancos, porque es esa institución que genera las acciones de control al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero, además de eso, el propio gerente encargado del IES, el ingeniero Carlos Alberto Villarreal a Regin, ha enviado varios oficios a la sugerencia de operaciones de la institución y a la coordinación jurídica del IES para que tomen las acciones legales necesarias para recaudar los valores pendientes. Sin embargo, hasta el momento no existe respuesta por parte de la aseguradora Sucre. Entonces, es un conjunto de hechos que determina realmente que existe una situación inexplicable frente a esta contratación que afecta directamente los intereses de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, ese será uno de los temas prioritarios con los que arranca su regreso a las jornadas ya habituales la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social dentro de de la Asamblea Nacional. Sí, tenemos algunos otros temas pendientes, existe un tema que lo vamos a dar un seguimiento especial, hemos establecido ya una hoja de ruta, se trata del informe de la Mesa de la Verdad y la Justicia que fue conformada por el Consejo de la Judicatura Transitoria en donde se hacen señalamientos y se responsabiliza a muchos jueces de hechos de persecución política en el gobierno del Correísmo. Ellos comparecieron ya a la Mesa de Participación Ciudadana y Control Social, nos evidenciaron el informe que ellos tienen y que ninguna institución del Estado ha querido asumir la responsabilidad de acoger ese informe. Le he pedido al Presidente de la Asamblea Nacional que los integrantes de esa mesa sean recibidos por el Pleno de la Asamblea Nacional, estoy esperando una respuesta, así como también voy a requerir de otras instituciones del Estado, entre ellos el propio Consejo de la Judicatura para que nos dé un pronunciamiento al respecto de ese informe y acojan ese informe de la Comisión de la Mesa de la Verdad y la Justicia tomando en consideración además de que se inician ya las evaluaciones para los jueces de la Corte Nacional misma que considero se debe de realizar también de manera urgente por todos los casos que tenemos en el país de corrupción de jueces también para todos los jueces y fiscales de este país vamos a darle seguimiento a estas propuestas quiero agradecerle su presencia a la Asamblea y Statello esta mañana en los desayunos de 24 horas muchas gracias muy amable a la Asamblea y Statello y Statello de la Asamblea y Statello